A toda hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. 100% Noticias, en Canal 15. Buenos días, amigos y amigas televidentes. Un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo. Estamos iniciando Primer Plano Económico. En esta parte del programa nos acompañan doña Susana Castillo, gerente general de APEN, y el embajador Javier San Domingo, jefe de la delegación de la Unión Europea en Nicaragua. El tema, una alianza espectacular entre APEN y la Unión Europea, con el objetivo de fortalecer a los pequeños y medianos exportadores, a los pequeños y medianos productores que están exportando o que van a exportar hacia la Unión Europea, gracias al acuerdo de asociación que tenemos los países centroamericanos, que tenemos la región centroamericana y la Unión Europea. Buenos días, doña Susana. Buenos días, embajador. Un gusto que nos puedan acompañar en Primer Plano Económico. Hablemos, entremos de lleno en materia. María, ¿cómo se logra esta alianza? ¿Qué es lo que persigue esta alianza entre APEN y la Unión Europea? Bueno, un interés común. Hacer que el ADA, el pilar comercial del ADA, se convierta para lo que fue llamado en ese instrumento que ayude al desarrollo socioeconómico. Primero, incrementando y expandiendo la economía y, segundo, aportando a la cohesión social. ¿Y cómo? Bueno, es el comercio que debe ser considerado un medio y no un fin en sí mismo para traer prosperidad. Y eso es lo que se busca entre las dos regiones, Centroamérica y la Unión Europea. La Nicaragua, principalmente, pues tiene grandes expectativas, pero también se debe trabajar para que esas expectativas aterricen y se concreticen. Y es así como hemos contado. Nicaragua, gracias a Dios, que esta representación, que ha estado siendo muy activa, ha contado con ese apoyo y esa beligerancia que ha tenido el embajador, que le ha dado un impulso a un acuerdo y a una alianza APEN-Cooperación Europea. APEN se vino preparando desde hace rato, desde que estaban las negociaciones y, primero, la Unión Europea no ha vacilado en ir empujando los pasos que hay que dar para ir preparando. Porque debemos de saber cuál es la estructura productiva de nuestro país, la matriz productiva exportadora que necesita políticas, no solamente del gobierno, que obviamente sí se requiere y ahí vamos a estar poniendo el punto sobre las guías, pero también una actitud proactiva del mismo sector exportador. Y APEN, como agencia de servicio para los transversal hacia todos los sectores, ha venido trabajando en ese sentido a través de la LIMBES IV, ¿verdad? Y ahora de cara a este gran evento que es una iniciativa de la representación europea, que te quiero decir, el embajador representa a la Unión Europea de Nicaragua, pero también la parte regional, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y esto es inédito, está saliendo por primera vez lo que se llama el Euroforum, que es una actividad que se inicia ya ahorita en mayo, el 28 de mayo, tiene una duración de tres meses hasta, culmina con la Expo APEN, porque es una sucesión de actividades y eventos de capacitación, de familiarización, de asistencia técnica, donde se van a beneficiar aquellas empresas, aquellos sectores, sobre temas específicos que logren hacer que una PYME, porque va a estar centrada en las PYME, ¿verdad?, que es donde se requiere mayor apoyo, y donde hay capacidades para dar valor agregado y expandir hacia nichos de mercado, las exportaciones en Europa, pero llevándolas de las manos con un coaching a fin de que puedan hacer negocios con un sector de demanda que hay en Europa, para lo cual la Unión Europea estará ayudando con la cooperación a través de estos dos programas, el PRAYA y el PRACAMS, que se manejan a nivel centroamericano, y después aterrizar en negocios, y se van a medir, como decimos, nosotros nos gusta trabajar con indicadores para saber cuál ha sido el impacto. Esto se va a replicar después en los otros países centroamericanos, o sea, Nicaragua está siendo el piloto, y esa es la relación, ¿por qué es que la representación de la Unión Europea y la PEN están hoy aquí sentados informándole de esta buena novia? Esta alianza, embajador, se concretiza con el Euroforum 2014, que es primera vez que se está ejecutando. Así es. Y cuando doña Azucena habla de indicadores, precisamente APEN, entre sus indicadores, refleja más de 600 PYMES, más de 600 pequeños y medianos empresarios que han sido capacitados en diferentes sectores, en diferentes áreas. Es por esto de la alianza de la Unión Europea con APEN, ¿y qué es lo que dicen las estadísticas de la Unión Europea en cuanto a cuánto hemos exportado, cuánto estamos exportando gracias al acuerdo de asociación? Bueno, yo siempre digo, y empiezo a repetirme excesivamente, que es muy pronto para decirlo. Claro, el acuerdo de asociación no lleva ni el pilar comercial del acuerdo de asociación, ni siquiera lleva un año en vigor, entonces es... Pero estamos exportando. Siempre, pero ya antes se estaba exportando. Lo que es difícil decir en este momento es el impacto que la entrada en vigor del pilar comercial del acuerdo ha tenido en el crecimiento de las exportaciones. Tenemos algunas cifras preliminares, por ejemplo, en los cuatro primeros meses del año, en general, las exportaciones de Nicaragua a Europa han aumentado casi un 80% en volumen. En precio se han mantenido probablemente porque los precios de las exportaciones, de los productos de exportación, pues en algunos casos han caído. Pero insisto, es muy pronto. Lo que sí es verdad, y sobre eso ya hay estadísticas fiables, es el impacto de programas como Alinvest en el desempeño de las pequeñas y medianas empresas. Como usted decía, ha afectado a casi 700 pequeñas y medianas empresas y en porcentajes que van del 98% al 70%, pues se han beneficiado de manera que han aumentado su rentabilidad, su eficacia, que han aumentado su capacidad de crear empleo, que han aumentado sus ventas. Sus ventas concretamente es la cifra más alta, es en torno al 90%. Y que han aumentado también sus exportaciones. De modo que nos parece que todos los programas que venimos realizando de la mano de APEN para capacitar a las pequeñas y medianas empresas y para, de alguna manera, adiestrarlas en cómo producir más y en cómo vender más y en cómo exportar más, pues están teniendo éxito. Lo que hacemos ahora es un paso más. Esto es una alianza para toda la vida, no es, espero, susceptible de divorcio. Seguiremos trabajando con APEN mucho tiempo. Y evidentemente el paso en el que estamos ahora, que es implementar el acuerdo de asociación, el pilar comercial del acuerdo de asociación, y extraer de él todo su potencial en cuanto a la capacidad de aumentar la exportación nicaragüense a Europa, pues es un paso muy importante que concretaremos en el Euroforo, que concretaremos en una serie de talleres que se desarrollarán en todo el territorio nacional y que, como decía Azucena, será una experiencia que luego se traslade a otros países de la región. Quiero decir también que esto no es, en absoluto, la primera iniciativa relativa a la implementación del acuerdo de asociación. Incluso desde antes que entrase en vigor el pilar comercial, llevamos ya difundiendo cuáles son las oportunidades que abre, cuáles son las nuevas rutas en las que permite adentrarnos y cómo utilizarlas mejor. Hemos hecho una cierta cantidad de actividades de divulgación, seminarios, publicaciones, talleres en Nicaragua, pero no solo en Nicaragua, también en otros países. Y, como digo, ahora estamos en la fase de dar un importante paso adelante. Doña Azucena, los pequeños y medianos empresarios tienen diferentes problemas. Hay muchas debilidades. ¿Cuál el Euroforum? ¿Qué es lo que está tomando en cuenta para fortalecer al pequeño y mediano empresario? Mira, el Euroforum se está focalizando. Tiene una metodología de trabajo que se basa en la integralidad, ¿verdad? Ya hay diagnóstico y tenemos a las empresas identificadas por sus niveles de potencial y sobre todo por sus nichos y también tenemos identificados nichos de demanda que pudieran hacer un match con estas empresas. Y los productos, además. Exacto. En esos nichos de mercado, hay 28 países en la Unión Europea, pero también ya hemos identificado mercados en qué países son más susceptibles de trabajar en este primer baño de inmersión, digamos, que va a ser para las pymes. Y aquí hemos identificado los productos. Entonces, el Euroforum se va a enfocar, se va a centralizar en las pymes con potencial que ya tienen cierto nivel de preparación. Por eso decimos que la Alimbés está validando quienes pueden, quienes no, quienes necesitan. No es que se van a dejar a las otras, pero sí en esta primera etapa se van a seleccionar al menos 20 pymes. Hay 100, un nicho de 100 que están ya revisándose, de las cuales se van a enfocar 20 que pueden ir ya en el nivel más avanzado, otras que irán a un nivel medio y otras en un nivel que van a querer capacitaciones de más largo aliento. Pero lo más importante es que en el primer foro vamos a preparar a las empresas en temas del conocimiento del mercado aquí a tenerse con el consumidor europeo y las calidades, la inocuidad. O sea, estamos hablando de acceso a mercado. Es un capítulo en el ADA que hay que conocer a fondo. Y ahí están los obstáculos técnicos al comercio también. Y saber las ventanas de entrada, cómo llegar con ese producto. Y además la parte muy técnica también de la internacionalización, ¿verdad? Que va la promoción de su producto, el etiqueteado, cómo llegar, las normas técnicas, las normas sanitarias, pero cómo llegar después a ese cliente y saber a lo interno de la pyme cómo prepararse en su empresa, pero también prepararse como un negociador y cómo sentarse en una rueda de negocio, ya sea en la SPAPEN, que se culmina con la SPAPEN, o en una feria internacional también en Europa. Al final, digamos, se tiene que buscar que allí se haya recogido o un negocio de comercio entre las dos partes, ¿verdad? Y después, si esa fue positivo, no se deja solo la pyme, porque le tienes que dar un seguimiento porque pudiera ser de que la pyme tenga un problema para cumplir con esa intención de compra o ese compromiso de negocio que se realizó en Equiferia. Entonces, se va a llevar otro seguimiento que va de septiembre a diciembre y hasta enero y febrero para poder acompañar a la pyme en el cierre de esa oportunidad que se dio. Esto es un coaching, un coaching para llevar de la mano a aquella empresa y que el negocio se haga. Por otro lado, Europa tiene pymes también, y tiene nichos especializados para estas pymes y estas pymes estarían haciendo ya que las cadenas de valor de aquí de Nicaragua pues se enlacen con esas cadenas de valor en Europa. Ese es el tema donde vemos las oportunidades en mucha parte de productos que actualmente tienen potencial pero no se están explotando. Precisamente, esa era mi siguiente pregunta. De esas 20 pymes que ustedes han identificado, de 100, ¿cuáles son los productos que tienen estas pequeñas y medianas empresas que tienen el potencial para llegar al mercado europeo, para llegar al consumidor europeo? Bueno, cuando hablamos de las pymes estamos hablando de productos muy específicos. Las oportunidades las vemos por el lado de la parte de frutas y vegetales, o sea, del sector agrícola y Nicaragua. Tenemos que saber que Nicaragua posee la extensión más grande de tierras fértiles para la agricultura que todo Centroamérica en su conjunto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué Costa Rica actualmente es el principal exportador de piñas? Exportando más de 400 millones de dólares a Europa, mientras que Nicaragua apenas llega a los ciento y pico de mil de dólares en exportaciones de piñas. Algo está fallando ahí, algo... Y ahí es donde tenemos que trabajar y ver que se hace gobierno, empresa privada, la cooperación y la... Cuando tenemos unos campos de piñas particulares. Cuando tenemos extensiones y falta la tecnología, los productos costarricenses llevan el 60% de tecnología en su producción y en sus procesos. Nosotros estamos todavía un poquito atrasados, pero como te digo, en la parte agrícola, frutas, vegetales, semillas oleaginosas, tenemos una gran producción. Igual en la pesca. Nosotros tenemos dos océanos y, obviamente, somos muy buenos. El camarón y la langosta son productos que ya se exportan a Europa, pero quisiéramos ver mayor valor agregado. Por ejemplo, si enviamos camarones, ¿por qué no enviar camarones? Un día hay una gran demanda por los camarones que ya llegan marinados a Europa. Entonces, aquí hay oportunidad para el procesamiento también de productos. Y una ventaja que tiene Nicaragua es la parte de la frescura de sus productos, de productos orgánicos, de productos con la intervención de mujeres, que es un tema que está exigiendo la Unión Europea ahora. Estamos hablando de todo el tema de comercio ético, de comercio justo. Y Nicaragua, como dijimos, tenemos una gran capacidad. El 51% de la población económicamente activa es de mujeres y muchas de ellas tienen pymes que tampoco las vamos a dejar, las vamos a visibilizar para que puedan insertarse en estas oportunidades. Precisamente ese es un tema que me gustaría preguntarle al embajador. La parte de género, el componente de género que tiene precisamente esta alianza con APEN, que yo creo que es una parte importantísima, el promover y el apoyar a las mujeres que son en su gran mayoría el pilar de los pequeños y medianos empresarios de las pymes y de las familias en general en Nicaragua. Muchísimas madres solteras, mujeres jefas de familia que estén a cargo de esto. Esa será una respuesta que veremos después de una breve pausa. Estamos conversando con doña Susana Castillo, gerente general de APEN, y el embajador Javier San Domingo, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua. Ya regresamos. Bienvenido al Manual del Hombre. Instrucciones para el hombre moderno. El hombre está programado para aplicarse desodorante al inicio de cada día. Cuidado, los desodorantes comunes pueden provocar irritación en las axilas. Usa Dock Men Care, el único antitranspirante 48 horas, con un cuarto de tecnología humectante que protege la piel contra la irritación, dejando libre al hombre para desempeñar otras funciones. Antitranspirante Dock Men Care. Potente contra el sudor, no contra tu piel. Noticias de la Unión Europea Noticias de la Unión Europea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñame. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con doña Susana Castillo, gerente general de APEN y el embajador Javier San Domingo, jefe de la delegación de la Unión Europea en Nicaragua. Embajador, antes del corte le preguntaba, este componente de género que contempla el Euroforum, que además calza muy bien con el destaque de género que implementa APEN, con una unidad de género que tiene la asociación. Bueno, me gustaría que me dijera, ¿cuál es la parte importante que representa la mujer en esta parte del Euroforum? Bueno, si no estoy equivocado, creo que todas las actividades del Euroforum, los talleres del Euroforum, tienen necesariamente que incluir un 20% de PYMES constituidas y dirigidas por mujeres. Pero, en general, en todo lo que hacemos nosotros y, desde luego, en toda nuestra colaboración con APEN, la perspectiva de género es algo transversal que está presente en todo. No solo porque creamos necesario mejorar los estándares de vida de las mujeres o el empoderamiento de las mujeres, sino porque creemos que, por la vía de fomentar la participación económica de las mujeres, estaríamos haciendo una aportación incalculable a la economía nacional. Nos parece que la capacidad... Un cambio. Un cambio radical. No voy a decir que el PIB se fuese a multiplicar por dos, pero sí creo que mejoraría sustancialmente. Porque, como se demuestra todos los días, la capacidad de iniciativa de las mujeres nicaragüenses, como hablábamos antes, muchas de ellas jefas de familia, muchas de ellas a cargo de enormes responsabilidades, la capacidad de iniciativa que tienen, traducida en términos empresariales, es un horizonte casi sin límites. Acabamos de colaborar en la organización del Congreso Nacional Nicaragüense y del Congreso Centroamericano de Mujeres, que acaba de tener lugar en Montelimar, gracias a la iniciativa incansable de nuestra amiga Jimena y de Azucena misma. Y estamos muy satisfechos con los resultados y, desde luego, como digo, nosotros vamos a seguir trabajando por ahí en todo lo que hacemos, no solo en esta actividad concreta relativa a pequeñas y medianas empresas. Esta parte, precisamente, que desarrolla y apoya a PEN con la unidad de género, ¿qué es lo que contempla, la parte de a PEN que le toca este apoyo, este fortalecimiento, en el caso de las mujeres? ¿Qué es lo que dicen los números de a PEN en cuanto a pymes a cargo de mujeres? Bueno, es que, precisamente, quiero todavía remachar más lo que ha dicho el embajador. A PEN, que es la organización líder cuya visión es convertir a Nicaragua en una nación exportadora, apoyando a todos aquellos elementos, actores, en todas las cadenas de valor para llevarlos a hacer ese trabajo de producir con calidad y estándares de exportación. ha hecho estudios numerosos y ha visto de que, y por otro lado, Funides viene hablando cómo se es necesario ya aumentar esa velocidad de crecimiento del PIB, con qué componentes. Y se han hecho estudios y vemos que Nicaragua, la estructura productiva exportadora, descansa, básicamente, en 20 productos de exportación básicos, con poco o nulo valor agregado. Por otro lado, esas exportaciones están en manos de 50 grandes empresas y cómo podemos hacer para que, en vez de 50, sean 500 grandes empresas. Eso es importante revertir esa pirámide de la plataforma, esa matriz con que estamos trabajando actualmente. Igualmente, esas 50 grandes empresas son responsables del 80% de valor de las exportaciones que vienen de esos 20 productos. Entonces, estamos en una situación, estamos atrapados desde hace más de 100 años en este tipo de estructura y entonces vemos de dónde puede manejarse. Vemos que el otro 20% del valor exportado está bajo el rubro otros que no tienen mucho apoyo, no tienen programas y en manos de pequeñas y medianas empresas que luchan para írselas inventando de cómo subsistir o cómo seguir trabajando en sectores tan difíciles como es exportar y competir en este nuevo contexto donde existe un nuevo modelo productivo de comercialización y nos lo que está exigiendo no solamente todos los tratados que hemos venido firmando, donde está el CAFTA, donde está China, Taiwán, Chile, todo el mundo nos está exigiendo. Y la Unión Europea, como se ha dicho, es un mercado muy atractivo, no porque el simple motivo de que somos regiones amigas y no queremos mucho vamos a firmar un tratado. Se dio la complementaridad que hay. Por ejemplo, Europa es el primer destino para productos de mariscos de Nicaragua. Nuestras exportaciones van para allá. El café también es un gran destino. Entonces, y por otro lado, es el principal, toma el 45% del mercado de vegetales y frutas, del mercado mundial. Y nosotros podemos tener frutas y vegetales. Revisamos a dónde está eso, en la parte agrícola. O sea, ¿abajo de qué? Del rubro otros. Ni siquiera está visibilizado en las estadísticas. ¿Y quiénes son los? ¿Cuántas pymes hay ahí? Hay más de 150 mil pymes. De esas pymes, la mayoría de las más pequeñas está en manos de mujeres. Entonces, todo es buscar qué es lo que se va a hacer con esa situación interna que tenemos. Entonces, aquí no es porque estamos hablando, y yo soy mujer, me identifico con las mujeres y siento en carne propia lo que sucede con la violencia y todo eso. Pero aquí hay que hacer algo más. Posicionar a las mujeres y darles las oportunidades para insertarse en las oportunidades del comercio. Después el comercio se le critica de que el comercio es solo para las grandes. No, lo que pasa es que hay que buscar la articulación de políticas sectoriales con las políticas macro. Y la política económica debe estar al mismo nivel como se toma la política fiscal, la política de cambiar y a la política monetaria. Desde allí hay que venir haciendo una revisión que hay que llegar para sacar estrategias de fomento productivo exportador a este país. Entiendo que ya el gobierno lo está haciendo, ha dado muchos movimientos. Por ejemplo, yo sé que Nicaragua no es un país que puede darse el lujo de subsidiar, como se hace en las grandes economías, sectores. Pero yo digo que con solo el hecho de facilitar y poner sus organizaciones, sus instancias con la atención y la actitud de apoyar a los exportadores, estamos ganando un camino. Y por otro lado también he venido hablando con los productores que tienen que hacer también, tener una actitud de cambio, porque las relaciones generacionales con la Unión Europea a partir de la edad han cambiado. Ya no es cooperación para que seas, porque sos pobre o porque soy solidario con vos, sino porque ahora tenemos una relación de negocios. Y en la relación de negocios es una relación de ganar a ganar y tenemos que estar preparados para apoyarlo. Entonces nuestras empresas, así sea una pyme y esté liderada por mujeres, tiene que saber con qué, lo voy a decir en buen nicaragüense, con qué tusa nos vamos a rascar para poder llegar en las condiciones con el producto, cumpliendo con las normas fitosanitarias, las normas técnicas. Aquí se va a saber que si tu producto tiene trazabilidad, si es inocuo, son muy altos los estándares de exigencia de la Unión Europea, pero también son muy altas las recompensas en precios. El embajador decía, cuando estábamos comentando, de que no es fácil, es más lejos, pero aún los márgenes de ganancia por esos precios para la carne, por ejemplo, tenemos cuotas importantísimas en los contingentes. Y preguntaba que si ya hemos ganado de la implementación, sí, ya hicimos la primera utilización de cuotas, ¿verdad?, que se llegaron a 19 millones de exportación, ocupando el contingente del azúcar. Eso se agregó a los resultados del año pasado. Y solamente con la utilización de cuotas de la Unión Europea, si las utilizamos completamente, sin hacer nada, ningún cambio, digamos, ninguna inversión adicional, solo utilizándolas en tres años, nosotros estaríamos exportando como casi 150 millones de más a la Unión Europea. Porque, imagínate que esas cuotas, cuando son finitas porque después ya quedan en libertad, pues Nicaragua tiene chance de ampliar sus perspectivas de comercio. Y comercio, como te dije, significa cohesión social, mejor calidad de vida, cuando también existen las otras instrumentos, como te digo, de articulación con las otras políticas. De aquí vienen los impuestos, la derivación que se da en fondos para proyectos sociales que estarían saliendo del propio esfuerzo de Nicaragua. Es decir, el comercio financiando el desarrollo social de este país, que ya es hora que empecemos a pensar, y no en subsidio, sino que es enseñar a trabajar a este país donde las mujeres, yo creo que tienen esa creatividad y esa facilidad multifacética para trabajar como... Somos multitareas. Sí. Embajador, antes de que el embajador se retire, este mercado de 500 millones de habitantes, yo le preguntaba anteriormente, ¿cuáles son los productos que ese gran mercado, que estos grandes consumidores, como decía usted, con un gran poder adquisitivo, requieren, necesitan, quieren, desean, de países como Nicaragua? Bueno, ya le decía. De tecnología media, de tecnología media, de baja tecnología, cualquier cosa. Por ejemplo, Costa Rica está exportando a Europa productos de tecnología media y media alta. Si los exporta Costa Rica no hay ninguna razón para que no lo puedan exportar otros países centroamericanos. Claro, hay que producirlos primero. Producirlos necesita alguna serie de transformaciones en el tejido empresarial y necesita, por cierto, también una importante concentración de esfuerzos en el sector educativo y en el sector de la formación, que es una cosa que no se hace de la noche a la mañana, pero que se hace. Se ha hecho en muchos sitios, se ha hecho en Costa Rica, se ha hecho en infinidad de países europeos que no producían productos tecnológicos y que ahora producen componentes de alta tecnología. Insisto, se puede vender de toda Europa, porque son 500 millones de consumidores con capacidad de consumir con unos niveles de renta per cápita muy elevados y unos consumidores, además, bastante compulsivos, debería decir. En ese sentido, la actividad inaugural del Euroforo el 28 de mayo aquí en Managua va a analizar precisamente tres cuestiones. Primero, los hábitos y las tendencias de consumo en el seno de la Unión Europea. ¿Qué es lo que los europeos consumen y qué es lo que previsiblemente van a demandar y a consumir en los próximos años? En segundo lugar, ¿qué nichos de mercado hay? ¿En qué nichos de mercado América Central y Nicaragua en particular pueden aspirar razonablemente a insertarse en el corto, en el medio, pero también en el largo plazo, por ventajas comparativas de todo tipo, desde la naturaleza que posibilita ciertas producciones aquí, hasta la capacidad de producir a niveles de precios inferiores a los de otros competidores. Y en tercer lugar, se van a examinar también los obstáculos no arancelarios que hay que superar para el acceso de productos centroamericanos y nicaragüenses a Europa. Porque efectivamente el acuerdo de asociación contiene una rebaja generalizada de aranceles en la mayoría de los productos, en muchos casos eliminación total de aranceles, pero también reduce los obstáculos no arancelarios. Y los que se mantienen hay que aprender cómo lidiar con ellos. Un obstáculo arancelario no es una barrera infranqueable, simplemente es un obstáculo que hay que aprender a franquear y que hay que aprender a vivir con él. De modo que yo creo por eso que la idea del Euroforo ayudará enormemente a que los productores nicaragüenses sepan, cada vez con mayor precisión, qué cosas de las que ellos son capaces de producir tienen mejores posibilidades de ser vendidas en los mercados europeos a un precio satisfactorio. Tienen que identificar su potencial. Sí, efectivamente, pero el potencial lo hay, hay que concretarlo en aspectos concretos. Y yo creo que sobre esta cuestión del acuerdo de asociación, bueno, el mundo está lleno de gente empeñada en ver los vasos medio vacíos. Yo, en cambio, prefiero verlos siempre medio llenos y el vaso del acuerdo comercial está medio lleno. Es verdad que hay que llenarlo del todo o que convendría llenarlo de todo, pero incluso un vaso medio lleno sirve para calmar la sed. Simplemente hay que aprender a beber de él, por cierto, sin vaciarlo del todo, del todo nunca. El acuerdo de asociación es un proceso. Sí. Es un proceso acumulativo y por eso hemos concebido el Euroforo como otro proceso. Como otro proceso que en realidad no tiene fin. Es una capacitación permanente, una apertura de perspectivas permanente y una identificación de nichos permanente. Ahora, en junio, se van a reunir en Honduras, en San Pedro Sula, concretamente, los mecanismos institucionales principales del pilar comercial del acuerdo de asociación. Concretamente, el consejo de asociación, en el que están representados, al que asisten los ministros de comercio. Es un encuentro de nivel ministerial y un día antes se reúne, digamos que con carácter preparatorio, lo que se llama el comité de asociación compuesto de altos funcionarios de los diferentes, de los dos lados de la relación biregional para identificar los problemas y buscar formas de avanzar. De modo que no solo estamos profundizando en la difusión de las oportunidades y perspectivas nuevas que abre el acuerdo entre sus usuarios o beneficiarios, que son las empresas y en particular las pequeñas y medianas empresas, sino que además, en otro nivel distinto, los responsables, digamos, técnicos y políticos de asegurarse de que se avanza en la implementación del acuerdo y que no nos quedamos parados en el primer obstáculo que encontramos, pues va a empezar también a reunirse ahora. Yo creo que son dos acontecimientos que a mí personalmente me mueven al optimismo y que me convencen de que el vaso no solo está medio lleno, sino que está llenándose cada día un poquito más. Yo le agradezco al embajador, tiene que retirarse el embajador por otros compromisos, le agradezco su presencia como siempre en este programa y los mejores auguros, los mejores deseos, los mejores, los deseos de éxito para que el acuerdo pues camine. Como dice usted, este es un proceso que nos llevará muchos años a nuestros países, pero que, como usted bien dice, el vaso está medio lleno. Y eso es muy importante. Gracias, embajador. Hacemos una breve pausa. Gracias. Nos quedamos con doña Azucena Castillo, gerente general de APEN, con quien estaremos conversando de otros temas relacionados siempre con mujeres y con el quehacer de APEN. Ya regresamos. Bienvenido al Manual del Hombre. Instrucciones para el hombre moderno. El hombre está programado para aplicarse desodorante al inicio de cada día. Cuidado. Los desodorantes comunes pueden provocar irritación en las axilas. Usa Dock Men Care, el único antitranspirante 48 horas, con un cuarto de tecnología humectante que protege la piel contra la irritación, dejando libre al hombre para desempeñar otras funciones. Antitranspirante Dock Men Care. Potente contra el sudor, no contra tu piel. Antitranspirante Dock Men Care. Gracias por ver el video. 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 Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. ¿Cuáles son esos productos que ustedes han identificado? ¿Qué dentro de esas 100 pymes que ustedes identificaron, 20 pymes que ya están, que han hecho, como decimos nosotros, han hecho bien la tarea y tienen ese gran potencial de cara a la exportación? Mira, el Alimbez fue una gran herramienta de apoyo. No se terminó, es sostenible, porque lo que hace Apen cuando tiene sus programas y sus proyectos, nunca finaliza el proyecto. El proyecto puede haber finalizado, pero sus herramientas, su metodología se institucionalizan dentro de Apen. El seguimiento que se le da. Pero, a pesar de todo, ya hemos identificado cuáles son esos productos de demanda importante, de acuerdo a las tendencias del consumidor europeo y cómo son esas tendencias. Y eso se va a ver, como dijo el embajador, en el foro. Pero, básicamente, sabemos que los europeos son muy exigentes en las normas de calidad, de inocuidad, aseguran la salud de su consumidor. Y, de por sí, el consumidor, igual que el consumidor americano o el japonés, son muy sofisticados en sus hábitos de consumo. Por ejemplo, les gustan productos sanos, frescos, aún pueden ser procesados, orgánicos y naturales. Entonces, que Nicaragua tiene una facilidad para posicionarse y diferenciarse entrando a esos nichos con esos atributos. La gente busca cómo estar más delgada, cómo cuidarse por temas de salud. Ahora comen más vegetales, comen menos grasa, aún la carne que ellos importan y consumen bastante, pues tiene que ser una carne magra. Nicaragua tiene esa carne magra, cómo vamos a entrar y cómo vamos a ir cambiando también nuestra alimentación animal hacia algunos aspectos. No tenemos enfermedades en nuestro sector ganadero, como lactosa, la vaca loca. O sea, ya hemos ido identificando que hay muchos atributos y muchas cualidades. Lo importante es saberse organizar y saber trabajar hacia ese mercado con instrumentos, metodología. Y por el lado de los productos tradicionales, yo siento que hay un potencial con las cuotas de carne, azúcar, arroz. Pero también tenemos cuotas como para el ajo, para hongos y desarrollar otra. Ahora, oportunidades, oportunidades específicas. Por ejemplo, la chía de la que hoy se habla en los periódicos y podemos comentar algo de eso. Y te voy a decir que ya aquí lo tengo. La chía que en Nicaragua empezó exportándose 16 mil dólares en el 2011. Después se subió a 2.000, ahora estamos exportando ya 2.1 millón de dólares a los mercados con precios que han venido oscilando entre 300. Actualmente se han bajado a 175 dólares, ¿verdad? Es cierto, el quintal. Hoy por hoy ese producto está demandado internacionalmente. Lo que hay que saber es organizarse y contestar esa demanda y tener los contactos de mercado abiertos. No podemos, como bien lo dice, como bien se dice aquí, empezar a sembrar chía porque tengo tierra. Y voy a empezar a exportar sin conocer el mercado, sin el empaque apropiado, sin el comprador adecuado. O sea, todo eso APEN lo viene manejando y tiene las comisiones sectoriales. Y en las comisiones sectoriales estudiamos ya Europa y vemos que Europa es un país que antes solo aceptaba el 5% de contenido de chía en el pan, en los desayunos, en los cereales, en las frutas, en el yogur, en los desayunos, en las cenas. Y hoy ya aumentó, conoce las propiedades y la gente está demandando las propiedades de salud, buenas para la salud y para los hábitos que coinciden con los hábitos de consumidor de los europeos. Y aumentó ese contenido a 10%, dice la norma. O sea, el 10% de consumo para 500 millones de europeos, pues ahí hay una gran oportunidad. Para allá vamos con la asociación de productores de chía, estamos fortaleciendo las cadenas y invitamos a todos aquellos ahorita que están diciendo que se quedaron sin mercado. Los mercados hay, pero como dijo el embajador, hay que saber llegar a los mercados. No es producir por producir. Entonces, la chía es un producto de potencial en Europa por su alto contenido de omega 3 y por su incidencia positiva también en la alimentación, en la aplicación de productos de cosmética, productos médicos. Por otro lado, tenemos algo importante y muy buena la noticia para Occidente, Chinandega, bueno, los plátanos. Y lo quiero leer acá, que Europa es el mayor importador de plátanos con un 45% total del mercado mundial. Fíjense bien, Ecuador y Colombia vendieron 38 millones de dólares en plátanos en 2013. Nicaragua exportó 7 millones de plátanos. Entonces, ahí tenemos que ver cómo ir... Increíble que consuman tanto plátano. Sí. Increíble. Pero después, oportunidades, bueno, también importan de sus colonias y eso, no solo importan lo que les dio Ecuador y Colombia, importan mucho más. Pero, por ejemplo, un sector muy importante es la miel. A preguntarle eso. Europa representa aproximadamente el 24% del consumo mundial de miel, donde China es el principal proveedor de miel para Europa, en 2013, con 149 millones de dólares en miel. Nicaragua exportó 359 mil 657 dólares a Europa en miel. O sea, ya estamos exportando. Sí. Tenemos mayores ventajas y preferencias hacia Europa con nuestro tratado. China no tiene un tratado con Europa. ¿Qué vamos a hacer con el sector de miel? Aquí es donde digo, en ese plan de fomento a las exportaciones que está haciendo el gobierno, nosotros estamos muy entusiasmados para empezar a ver qué se tiene que hacer con políticas para que este sector crezca, se tecnifique, cumpla con estándares. Y nosotros vamos, a través de las asociaciones privadas, que ese es el objetivo, el gobierno que nos ayude a facilitar ese clima, bajando costos, con proyectos y programas, y nosotros utilizando esas oportunidades que es el gobierno y para eso también transformando las empresas. Para eso están las cámaras privadas como APEN. Estamos súper adelantados en relación a los chinos. ¿Ya tenemos un acuerdo de asociación? Claro, tenemos esa ventaja. Después, hierbas y especies es otro sector. Nicaragua exportó ya 362.822 dólares en 2013. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué país se está exportando? Igual como comparando la China hacia Europa u otros que están. ¿Y cómo? Tenemos, como te digo, las tierras fértiles. Lo que no tenemos es la tecnología. ¿Qué programas de facilitación para la tecnificación vamos a tener con ese plan de fomento a las exportaciones del gobierno? Se ha hecho ya movimientos que nos alientan y nos dan este ánimo de saber que hay esperanzas de trabajar ahora que se han hecho reformas. Por ejemplo, convertir la de Jepsa en el Ipsa. Eso es importante. Es la columna vertebral del cumplimiento con eficiencia y efectividad de las normas de exportación que exigen los mercados META. No debe convertirse en el instrumento que está deteniendo y fiscalizando como policía buscando encontrar. Al contrario, facilitándoles el cumplimiento. Facilitándoles a las plantas procesadoras y con laboratorios sus análisis y sus inspecciones para que al menor costo posible. Yo quisiera decirles que estas instancias de facilitación que te digo es el principal subsidio que el gobierno puede dar en vez de estar incidiendo que si el peso se sube el precio se baja. Yo creo que allí es donde deben de bajar los costos al mínimo. Son instancias que no tienen ánimos de lucro. Y si la sostenibilidad está un poco en entredicho de estas instituciones, no es buscarla a través del exportador, sino buscar cómo los impuestos que están pagando los sectores privados se aplican para subsidiar la sostenibilidad de estas instituciones. Como estamos hablando de los escáneres, por ejemplo. Si los escáneres porque tienes que cumplir con un tipo y sabemos que hay que cumplir a nivel regional, entonces cómo no acordar una estrategia entre todos los países centroamericanos de adquirir escáneres homologados y comprarlos por mayor, como decimos, para que haya una mejor oferta. Y estoy seguro que la cooperación internacional, el Banco Mundial, el BID, pueden hasta financiar este equipamiento de los países de la región y bajarlo. Porque si estamos contratando escáneres con un proveedor privado que su ánimo es lucro, pues obviamente vamos a tener ahí carísimo. Y esperamos que a partir de ese escáner en aduana, pues los costos de pasar por aduana en vez de subirse porque hay un escáner se bajen y estamos cumpliendo ya con un requisito. Hay normas de implementación de seguridad y compromisos en Bali con la Unión Europea, con la Organización Mundial de Comercio. Entonces ves, hay una múltiple aparición de obligaciones que tienen los países en este tema de involucrarse y de incidir y tener este aprovechamiento de las oportunidades del comercio global. Pero hay que sentarse y nosotros vemos con muy buenos ojos tener esta oportunidad que lo presentó el MIFIC, de las nuevas oportunidades de fomento exportador, donde muchos de los productos que yo te he dicho aquí, la chi y el plátano, están ahí también sectorizados. Y me parece muy bien, se consultó a la empresa privada, estuvieron esos con la Unión Europea. El MIFIC ha contado con apoyo hasta más de 20 millones de dólares para enfocarse en lo que es la competitividad. Y así otros productos que hemos identificado son las hortalizas y las legumbres. Les voy a decir, el consumo de hortalizas y legumbres se ha visto fomentado por los organismos internacionales de salud para fomentar su consumo. Ya la especie humana no se puede seguir consumiendo con productos tóxicos, ¿verdad? Y entonces busca cómo entrarle. Y también va de la mano con la seguridad alimentaria. Hay un gran potencial en Nicaragua para eso, que es cuál es ese potencial, las tierras y el clima. Se requiere mucha asistencia, eso sí, en medidas sanitarias y conocer los obstáculos al comercio. ¿Por qué? Para poder exportar cumpliendo con los estándares y los requerimientos exigentes de cada mercado meta. Nicaragua ya exporta en hortalizas y legumbres 2.5 millones en 2013. Otro tema importante que tenemos la capacidad es las mermeladas. La Unión Europea, por ejemplo, es el principal importador de mermeladas a nivel mundial. O sea, es cierto lo que te dice. Es el principal exportador de mermeladas a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer con nuestras frutas? Con la guayaba, con la guanábana. Podemos hacerme mermeladas de lo que sea. Con los nancites. Bueno, es creatividad y buscar. Aquí tenemos a los ingenieros de proceso, a los especialistas en alimentación. O sea, ¿cómo vamos a hacer para caminar ahí? ¿Y qué va a hacer? Antes en el Banco Central había el FED, un programa de fomento a eso, a identificar. Y yo creo que eso puede ser recogido en este plan. Señor Azucena, en nuestros últimos segundos, porque ya el tiempo se nos agotó, ¿cuál es el monto que esta alianza entre la Unión Europea y APEN ha destinado para este proceso? Como decía el embajador, el Euroforo es un proceso. Mira, quiero terminar con dos productos importantes para que la audiencia que me estoy yendo sepa. Otro producto es la piña, como digo. Costa Rica exportó 400, 2 millones a la Unión Europea. Y Nicaragua, 103 mil dólares. Pero ya los exportamos. Hay que ver qué hacen los ticos, cómo se hacen. Mimitemos el agua tibia y busquemos. Sentémonos con el gobierno cómo es que se va a hacer. Y con la banca, para ver cómo se van a financiar proyectos. Y las asociaciones. Por ejemplo, en APEN estamos dando esa capacitación integral y ahí puedes identificar aquellos que ya han cumplido, que son sujetos de crédito porque tienen el convenio y tienen el mercado. O sea que eso es importante. Hay toda una metodología que todas las partes nos podemos integrar para apoyar. Y por último está mangos. Aquí tenemos una gran empresa productora de mangos y tiene un gran potencial el mango. Brasil le vendió a Europa 876 millones de mangos. Si el mango hasta se cae. Se pierde. De todas sus calidades. Y hay que ver qué tipos son los que se consumen. Pero también hay que ver qué mermeladas se pueden sacar de ese mango pequeño. El mechudo que le llamamos. Y van a dar las mermeladas de mango. Entonces Nicaragua, sí quiero decirle, ya exporta 3.8 millones de mango. Entonces, como dijo el embajador, tenemos el vaso. A medio llenar, no lo veo negativo yo también, sino que hay que seguirlo llenando. Y me decías, ¿cuál era tu otra pregunta? El monto del Euroforum, de todo este proceso, de todas estas capacitaciones. Mira, yo te voy a decir, Europa ha destinado solo en el programa de competitividad 26 millones de dólares. Con el Alimbés destinó 17 millones de dólares. Y actualmente, con este programa, el Euroforum, que es un programa regional, que es un evento regional, ahí hay dinero por 20 millones de dólares en Pracans. Y el Praia tiene otro tanto que es manejado a través del SICA. O sea, la cooperación ha sido generosa. Lo importante es saberla organizar, saberla manejar, saberla aprovechar. Hay veces viene la cooperación con la mejor voluntad, pero también cae, como la parábola del señor, en piedras o en arenas movedizas y no. Por eso es que estamos focalizando dónde es que se va a aplicar lo poco que le va a corresponder al Euroforum, porque es un evento de seis meses. Pero que esa plata sí vamos a garantizar que caiga en la tierra fértil. Gracias, doña Azucena. Un gusto, como siempre, tenerla en primer plano económico. Y, pues, esperamos que, como repitiendo, que este esfuerzo, tanto de APEN como de la Unión Europea, caiga en tierra fértil para beneficio de nuestros pequeños y medianos empresarios, para beneficio de las pymes. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar cada fin de semana a sus hogares. Que tengan un feliz fin de semana.